Ahora será la sala de la Cámara Alta quien tendrá en sus manos aprobar la ley que busca erradicar progresivamente la violencia, los destrozos e incluso la utilización de bengalas en los estadios. La Comisión de Constitución del Senado dio luz verde a la discusión de la normativa destacada por el gobierno y que regula incluso el acceso a los partidos. No se va a entrar al lote o en manada a los estadios, sino que se va a entrar mediante tornos que van a controlar la identidad de quien ingresa, van a ver si la persona tiene una prohibición judicial, una condena que le impide entrar al estadio. El proyecto de ley contempla que quienes están a cargo del espectáculo sean responsables de los hechos que ocurren dentro y fuera del estadio. Que hace responsables a los dirigentes por el mal comportamiento de las barras, no solamente dentro del estadio, sino que también con motivo o ocasión de un partido de fútbol. Y por lo tanto, ahí también hay normas que ayudan a solucionar y ayudan a mejorar este tipo de situaciones. Cuando existan daños y otros efectos, se invocará la responsabilidad patrimonial de los dirigentes, quienes además estarán sujetos a otras sanciones. Hay distintas gradualidades. Uno, su calidad de dirigente principalmente puede quedar obviamente marginado de dicha actividad. Y lo más importante también en algunos casos, cuando son hechos más graves, arriesga sanciones de carácter penal. La ley que busca frenar la violencia en los estadios también alcanzará a la ANFP, cuyos dirigentes fueron informados en la reunión que sostuvieron con el ministro del Interior. El organismo tendrá una responsabilidad subsidiaria con los clubes al ser responsable del fútbol en general. Sergio Bravo, CNN Chile.